Estamos de regreso con más decenas de Noticias Buga. La Escuela de Artes y Oficios de la ciudad inició labores. Las capacitaciones se llevan a cabo en la nueva sede ubicada en el barrio La Revolución, hasta donde pueden acercarse las personas interesadas e inscribirse en los diferentes talleres que se brindan en la escuela. Las jornadas de capacitación vive el emprendimiento comenzaron hace algunos días en la Escuela de Artes y Oficios como parte del acompañamiento al desarrollo social y productivo que hace la Administración Municipal. Los talleres que tenemos en el momento tenemos panadería, está a cargo del profesor Rubén Darío Perdomo Vélez, cuenta con 80 estudiantes este taller. El otro taller es el de manualidades con la profesora Adelce Ibáñez, tiene 100 personas. El otro taller tenemos de dibujo arquitectónico y computación, el profesor Einer Humberto Ortiz, él viene orientando a las personas. El taller de electricidad y electrónica, a cargo del profesor Carlos Alberto Izaza, él cuenta con 80 personas de la Escuela de Gran Colombia, son estudiantes de décimo, y en La María tiene 38 personas que vienen acá a la escuela también a recibir capacitación técnica en electricidad y electrónica. Según el coordinador de la Escuela de Artes y Oficios, José Olimpo González, son aproximadamente 60 personas las que se están capacitando en la Escuela de Artes y Oficios, donde brindan talleres y co-sociales y asesoría personalizada para elaborar un plan de negocio.